Muy bien, muchachito, muy bien. ¿Escotró la llave del tesoro? Eso sí me dio gusto para que vea. Muy bien, muchachito, muy bien. Si a mí también me costó a voltear tu trabajo. Muy bien, muchachito. También usted tenía que sufrir, ¿no? Bueno, está bien, está bien. ¿Y qué fue lo que ganó con esa llavecita? Muy bien, muchachito, muy bien. Muy bien, muchachito, muy bien. ¿Y dónde están los regalos?